En un nuevo esfuerzo por frenar el desabastecimiento de oxígeno y medicamentos, las autoridades sanitarias brasileñas eliminaron las prácticas burocráticas para la distribución de fármacos utilizados en las UCI que están al borde del colapso, mientras el país no para de registrar más de 2.000 muertes por día. La justicia boliviana amplió de cuatro a seis meses el periodo de detención preventiva de la expresidenta interina Janine Áñez. La decisión está basada en los riesgos de obstaculización del proceso y de fuga y se produce luego de que la exmandataria presentara un recurso de apelación a su detención preventiva. Hoy se celebra el Día Internacional de los Bosques. Este año la jornada se centra en resaltar la restauración forestal tras la pérdida y degradación de los bosques en los últimos años, lo que genera grandes cantidades de gases que favorecen el calentamiento global. Tenemos análisis en esta emisión. Gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos este informativo en Brasil, epicentro global de la pandemia. La máxima autoridad sanitaria del país eliminó las prácticas burocráticas para la distribución de fármacos que son utilizados en las unidades de cuidados intensivos al tiempo que autorizó temporalmente rellenar cilindros industriales con oxígeno, luego de que se reportaran desabastecimientos en varias zonas del país. El sistema de UCI se está al borde del colapso en gran parte de la nación, al tiempo que las muertes siguen superando las 2.000 diarias. En el peor momento de la pandemia para Brasil, Río de Janeiro cerró sus playas pese a las críticas del presidente Bolsonaro, que aseguró que la medida no sirve. Veamos más en el informe de Natalia Plazas. La mítica playa de Copacabana se encuentra vacía. La ciudad de Río de Janeiro cerró su bahía, que acoge diariamente a miles de turistas y locales, una medida no tan bien recibida por todos. Los bares y los restaurantes estaban todos repletos ayer, con todo el mundo dentro. ¿Y la playa, el aire fresco, el sol y el deporte es malo? No entiendo por qué cierran las playas, no tiene sentido para mí. La pandemia en el país vive su peor etapa. Con más de 90.000 contagios diarios, la media de muertes diarias por semana se ha duplicado en el último mes, con más de 2.000 en la última semana. Río ha visto morir a 20.000 de sus habitantes de los cerca de 300.000 fallecidos por la enfermedad en todo el país. Son medidas necesarias, pero otras medidas también tienen que adoptarse. No tiene sentido cerrar las playas y mantener las iglesias abiertas. Uno de los críticos de la medida fue el presidente Jair Bolsonaro. La vitamina D es una de las formas de evitar que el virus afecte de gravedad. ¿Y uno dónde consigue vitamina D? Tomando el sol, caramba. El mandatario, uno de los principales escépticos de la pandemia, ha amenazado con llevar algunas medidas contra el coronavirus a la justicia. Pero sus opositores aseguran que las restricciones son necesarias. La ocupación en cuidados intensivos es máxima. En 25 de los 27 estados del país es superior al 80%, mientras que en Río alcanza el 95%. Ante la emergencia, las autoridades sanitarias están facilitando la importación y comercialización de oxígeno y otros medicamentos para tratar a una mayor cantidad de enfermos. Vamos a Bolivia. La situación de la expresidenta interina Janine Áñez se complicó cuando un juez determinó ampliar de cuatro a seis meses el periodo de su detención preventiva. Luego de que la Fiscalía y la Procuraduría argumentaran que hay más riesgos de obstaculización y fuga. La audiencia se produjo luego de que la exfuncionaria presentara un recurso de apelación a su detención por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Matías Arraez cuenta los detalles. De cuatro a seis meses, la expresidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, tendrá que estar dos meses más en prisión preventiva. La base legal de la decisión es la ampliación de los riesgos de obstaculización y de fuga expuesta por la Fiscalía, el Ministerio Público y la Procuraduría. Un veredicto que no sorprendió a la defensa de la exmandataria, preocupados por otro tema, la salud de su clienta. Debido a que padece hipertensión, los abogados de Áñez obtuvieron una orden para que fuera trasladada a una clínica. Pero en la madrugada del sábado, la expresidenta fue llevada a otro centro carcelario y no a un centro de salud. Esto es un abuso, una injusticia y están atentando contra la vida de mi madre. Mi madre necesita con urgencia atención médica. El director general del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, aclaró que la decisión del juez fue revocada y que el Instituto de Investigaciones Forenses será el encargado de verificar el estado de salud de Áñez. Creemos que con todo lo que tenemos en el centro penitenciario de Miraflores, más allá de los instrumentos de primera necesidad que teníamos en el centro de obrajes, ahí contamos con bastantes instrumentos que van a permitir el cuidado y garantizar sobre todo el derecho a la salud. Limpias señaló que para evitar cualquier tipo de susceptibilidad y tras una coordinación entre el gobierno de Luis Arce y el alto comisionado de las Naciones Unidas, se autorizó que una representación de la ONU pueda ingresar a la cárcel para asegurarse del bienestar de Áñez. La expresidenta interina de Bolivia es acusada de participar en un supuesto golpe de estado contra el expresidente Evo Morales en 2019 bajo los delitos de sedición, terrorismo y conspiración luego de una denuncia de una exdiputada del MAS, el movimiento oficialista. Este 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques, centrado en la restauración forestal tras la pérdida y degradación de los bosques en los últimos años, lo que genera grandes cantidades de gases que favorecen el calentamiento global. Por ello, los esfuerzos se enfocan en restaurar la gestión sostenible de estos ecosistemas que ayudan a combatir la crisis climática y a preservar la biodiversidad. Para analizar la importancia de esta fecha, nos acompaña Daniel Bérgamo, investigador en el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía en Brasil. Bienvenido a France 24. Inicio preguntándole, los bosques albergan más del 80% de las especies animales y vegetales, pero cada año el mundo pierde 10 millones de hectáreas de estos ecosistemas, una extensión similar a la de Islandia. ¿Cuál es la situación de los bosques puntualmente en América Latina? Daniel Bérgamo. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y, bueno, traer este tema tan importante. La verdad es que tenemos muy poco a celebrar en el día de hoy, pero mucha área destruida para restaurar. La crisis climática hoy, ya no se puede hablar de cambios climáticos, pero sí de crisis climática que afectan a todos los ciudadanos. Pues en la Amazonía es la última frontera para salvar esta situación, porque si la destruimos ya no habrá ciclos naturales del agua y América Latina tiene un gran desafío en este sentido. Básicamente, en los últimos años, principalmente en Brasil, vemos un aumento muy grande en la deforestación y fuegos también. Justamente le pregunto por lo que usted está mencionando, porque la Amazonía brasileña es el mayor bosque tropical del planeta y hay un aumento, sí, en la deforestación y consecuentemente en estos incendios desde que el presidente Bolsonaro asumió la presidencia en 2019, pero ahora Joe Biden le pide trabajar en conjunto por el medio ambiente. ¿Cómo pueden cooperar ambas naciones bajo un liderazgo como el de Bolsonaro? Sí, bueno, lo que se puede decir es que sí hay un cambio de orientación hacia el medio ambiente en Brasil, pero la cuestión principal es que sabemos cómo frenar la deforestación. Hicimos esto en el pasado y podemos hacerlo otra vez. No es nada nuevo, solo que tenemos que tomar medidas urgentes, ¿no? Y es una oportunidad de colaboración con otros países. Como dije, tenemos que colaborar porque es una cuestión global, no local. Así que cualquier intención de ayuda venida de donde sea es muy bienvenida y lo que se puede hacer ahora es manejar los temas de parar inmediatamente la deforestación, quizás cero. Ese es el objetivo. Señor Bergamo, muchas gracias por su análisis y por acompañarnos aquí en France 24. Ahora continuamos con otras noticias. Miles de israelíes salieron a protestar en la noche de este sábado en Jerusalén para expresar su oposición a Benjamín Netanyahu. El primer ministro encabeza las encuestas a menos de dos días de unas elecciones parlamentarias cruciales para su supervivencia política. Veamos el siguiente informe. Así corean miles de manifestantes frente a la residencia del primer ministro israelí a pocos días de las elecciones legislativas del martes. Estamos aquí para protestar contra Netanyahu y su gobierno corrupto. Esta es nuestra última oportunidad antes de las elecciones. Queremos que todo el mundo salga a votar. Tras 12 años en el poder, los comicios del martes podrían poner fin a su mandato. Y para el hombre que detenta el récord de longevidad al mando del gobierno, la apuesta es alta. Pero Benjamín Netanyahu está siendo procesado por corrupción, fraude y abuso de confianza en tres casos. Su condición de líder no le protege por el momento, pero espera ganar la mayoría de los escaños para quizás obtener la inmunidad judicial más adelante. Otro tema de descontento entre la población israelí es su gestión de la crisis actual. La oposición denuncia la insuficiencia de ayudas para los trabajadores que han perdido su empleo por la pandemia. Benjamín Netanyahu, por su parte, pretende ganar votos gracias al éxito de su campaña de vacunación. Vamos bien, eso es todo. Solo tenemos que vacunar a unos cientos de miles de personas más, sobre todo a los mayores de 50 años. Y habremos terminado con la primera fase. Será el final de todo eso. Si bien el Likud, el partido de centro-derecha de Benjamín Netanyahu, parece estar a la cabeza de las encuestas, no es seguro que pueda formar una mayoría en el gobierno. En Turquía, la policía arrestó en la madrugada de este domingo al exdiputado procurdo Omer Faruk Jergelyoglu, que el pasado miércoles perdió su acta de diputado, tras ser condenado por propaganda terrorista y se negaba a abandonar el edificio. Alrededor de 100 agentes realizaron la captura en el Parlamento, donde el exfuncionario permanecía desde hace cuatro días. Es médico y político de 55 años y fue detenido en pijama, a pesar de las protestas de otros diputados de su partido, que lo acompañaban en el lugar. Jergelyoglu fue condenado a dos años y seis meses de cárcel. Continuamos con nuestra serie de informes sobre refugiados sirios en el mundo cuando se cumplen diez años de la guerra que vive el país. Hoy vamos a Canadá, que desde 2015 ha acogido a unos 25 mil refugiados sirios. Una promesa hecha y cumplida por el gobierno de Justin Trudeau. Muchos de ellos llegaron al país patrocinados por familias canadienses. Esto forma parte del programa que puso en marcha ese país para acoger a los refugiados con un patrocinio que dura cerca de un año y cubre los gastos de primera necesidad como vivienda y ropa. Jerge y su familia fueron beneficiados en el marco de este programa. Veamos su historia. Solo unas semanas le bastaron a Jerge a sus 21 años para adaptarse al frío canadiense y a los corredores sobrecalentados del metro de Montreal, donde pasa hasta dos horas por día. Tomo el metro, tomo el autobús, la bicicleta, también camino y todo es muy bien, pero conducir un poco. En su maletín siempre lleva un libro, casi nunca en árabe su lengua materna. Antes de aquí sabía un poco de francés, porque en Siria había estudiado francés. Me parece que leer es divertido, como leer en francés o en inglés o en otro idioma también, el español y todo. Nuevos idiomas, nuevo mundo. Lejos de Camishli, donde creció junto con sus amigos, en 2015 llegó la guerra, luego el exilio. Con sus padres, su hermana y su hermano, vivieron un mes en el Líbano antes de ser patrocinados por una familia canadiense. Al principio fue muy difícil para nosotros, sobre todo tener que irnos de Siria. Cuando llegamos no sabíamos muy bien cómo hacían las cosas, como las diligencias para el seguro médico, la tarjeta del seguro o para encontrar un empleo y eso. Seis años más tarde, George aprendió a amar Canadá y lo demuestra. Es voluntario en la Cruz Roja, trabaja en primera línea contra la pandemia de COVID-19. Es nuestro turno de agradecerle a este país que nos acogió, implicándonos de esta manera en varias tareas. He conocido a muchas personas de diferentes países. Creo que si estuviera en Siria, nunca habría soñado llegar así de lejos. ¿Regresar a Siria? Quizás algún día. George lo ha pensado, ya sea para vivir allá o para sanar sus heridas. Y finalizamos en África. Las urnas abrieron en las elecciones que celebra la República del Congo, en las que según los sondeos, el presidente Denisa Sungueso tiene amplias posibilidades de ser reelecto para un cuarto mandato de cinco años, pese a la crisis económica y de ser acusado de autoritarismo y represión por varias ONG y por la oposición. Su principal contrincante es el exministro de gobierno Guy Brice Parfait-Colela, que está hospitalizado por COVID-19. Podría ser llevado a Francia en las próximas horas. Llegamos al final de este informativo, pero los invitamos a continuar con nosotros. Volvemos en breve aquí en France 24.